Estuvimos en niveles del 65%, Pascua cerramos al 64%, lo cual es un buen dato pese a la situación económica que tenemos por el tema de la pandemia. Vienen muy bien los fines de semana siguientes, la gente ya no solamente reserva para dentro de una semana, sino ya está haciendo reservaciones para dentro de 15 días, un mes, inclusive para verano. Y eso te habla que la gente ha ido tomando cada vez más confianza a favor del destino y que eso seguramente lo vamos a ver en niveles de ocupación importantes. Para nosotros ahorita es el tema de la promoción, el tema del verano, es la siguiente fecha importante donde estimamos tener ocupaciones del 68% promedio. En la medida que se vaya suministrando el tema de la vacuna, seguramente esos porcentajes se van a incrementar porque a nosotros nos interesa sobre todo que se privilegie el tema de la salud, habiendo condiciones y cuando se podamos recuperar toda nuestra libertad, seguramente Mazatlán volverá al tema de los 100%. Estuvo muy bien, pese a la situación estuvo muy bien. Tener ese segmento que siempre ha estado con Mazatlán en las buenas y en las malas, tan es así que a pesar de que no hubo semana de la moto tuvimos motociclistas.